Rey Misterio, hasta la fecha es una de las mayores superestrellas de la WWE, con un estilo clásico, aéreo y acrobático. Esto le abrió las puertas para ganarse al público, así que por qué no, hoy en Buster Geek, traigo para ti las mejores peleas de Rey Misterio. Luces, micrófonos, que comience lo Geek. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Eddie Guerrero y Rey Misterio en Glostemania 21. La rivalidad entre Rey Misterio y Eddie Guerrero resultó en varios combates increíbles durante su permanencia juntos, tanto en WCW como en WWE, desde los años 90's, hasta tener un combate por el hijo de Rey Misterio. Eddie, afirmando ser el padre biológico de Dominic, y los derechos de paternidad se resolvieron en una pelea de escaleras en un SummerSlam en 2005. Luego llegaron al WrestleMania 21 en uno de los mejores combates que jamás haya tenido lugar en el programa, peleando por tomar el cinturón de la WWE Champion. Este fue el espectáculo que se llevó a cabo desde Los Ángeles en 2005. Esta sería la última WrestleMania de Eddie Guerrero antes de su trágica muerte. Ambos regalaron una memorable escena en el gran evento, donde se vieron cara a cara y dejando atrás su pasado. Se enfrentaron en un duelo lleno de acrobacias, y al final, el ídolo del 6-19 ganó la contienda con una hurracarrana en el conteo de espaldas. Eddie Guerrero reconoció a su amigo al darle la mano después de que sonó la campana. 5. Rey Misterio contra CM Punk en Over the Limit Straight Edge Society fue un gil y el concepto detrás del grupo que se basaba en el estilo de vida Straight Edge, que promovía y respetaba la abstinencia y la disciplina, principalmente la prohibición de fumar, beber o las drogas. Este grupo estaba compuesto por CM Punk, Luke Gallows, Joe Mercury y Serena. Este grupo comenzaría una pelea con Rey Misterio. Este eliminó a CM Punk en Elimination Chamber, campeonato mundial de peso pesado. Luego Rey volvió a derrotarlo en WrestleMania 26. Se hizo una revancha en Extreme Rules, y la apuesta era que si CM Punk ganaba, Misterio se uniría al grupo. Si no, la cabeza de Punk sería rapada. Pero por un misterioso miembro de la SS, se interpuso en el combate y así evitó que CM Punk perdiera. Las apuestas aumentaron para su combate en Over the Limit 2010. Y no defraudó a la afición. Luego de múltiples interferencias y obstáculos, Misterio ganó y rapó a Punk. 4. Pelea contra The Great Khali en SmackDown Rey Misterio nunca se dejó intimidar ante los gigantes de la WWE, incluyendo Big Show, Mark Henry, JBL, Brock Lesnar, Undertaker o Batista. Su gran agilidad y valentía lo sacaba adelante en más de una ocasión, pero una de las más recordadas fue con el Gran Khali en SmackDown del 2006. Aunque bueno, digamos que en ese combate no le fue tan bien. Cada movimiento que ejecutaron fue tan real que Misterio hizo todo lo que pudo para derrotar al Gran Hombre. Pero nada funcionó. Khali pesaba más que Rey. Se paró sobre él como si fuera un niño pequeño. Khali acababa de debutar, por lo que Rey ni siquiera pudo burlarlo. Aparte de que estaba recibiendo una paliza por parte del Gran Dulón de 2 metros, JBL estaba como comentarista y en un momento se metió en el combate para golpearlo. Pues este intentó debilitar a Rey Misterio, después de hacerle pelear frente a los luchadores que JBL eligiera contando a The Great Khali. Al final en SmackDown, Khali ganó. 3. Rey Misterio contra Chris Jericho en The Bash Rey y Chris tuvieron una rivalidad fantástica en 2009. Esto condujo a muchos momentos enamorables, como a Chris Jericho haciéndose pasar por un fanático con una máscara de Rey Misterio entre la multitud y atacando a Rey en un episodio de SmackDown. Además de su agotadora lucha en Extreme Rules del mismo año, donde Jericho le quita la máscara a Rey para obtener la victoria y el Intercontinental Campeonato. Las intensas batallas de varios meses culminaron en una lucha de máscara contra título por el campeón intercontinental en The Bash 2009. Ambos hombres estaban en una forma excepcional, actuando con un tiempo que aseguraba que cada movimiento y secuencia se vería increíble. Una vez más, Chris intentó quitarle la máscara a Misterio, solo que este usó una segunda, algo que nadie se esperaba, y lo atacó aplicando en un 619 para recuperar el título. 2. Dean Malenko contra Rey Misterio en Great American Bash La división de peso crucero de WCW produjo enfrentamientos increíbles que se robaron el espectáculo en casi todos los pay-per-view. Los fanáticos llegaron para presenciar las leyendas en el evento principal, pero las peleas con artistas como Dean Malenko y Rey Misterio demostraron que valieron la pena. En el evento de Great American Bash de 1996, Malenko y Misterio tuvieron su mejor encuentro general. Malenko retendría el campeonato de peso crucero, pero Misterio se ganó a la multitud con su espectacular actuación para mantener su impulso. 1. Royal Rumble del 2006 Misterio no solo ganó el Rumble Match del 2006 y no solo lo hizo desde la posición número 2, sino que también rompió el récord de tiempo más largo en un solo Rumble Match, con una duración sensacional de 1 hora, 2 minutos y 12 segundos, aunque esto sería superado por Daniel Bryan en el Greatest Royal Rumble. Esta es la mayor cantidad de tiempo invertido en una lucha de 30 hombres. Sin embargo, lo más emotivo de aquella noche en Miami fue que Rey Misterio llegó al ring en un vehículo Low Rider, característico de Eddie Guerrero, quien había fallecido meses atrás. Además de portar en todo momento un brazalete con las iniciales EG, todo en honor al gladiador, a quien también dedicó su victoria ese día. Misterio registró 6 eliminaciones, eliminando a Rob Van Damme, Triple H y Randy Orton, antes de ganar el Campeonato Mundial de Peso Pesado en Grocerymania. Dime lo que opinas, ¿qué otra batalla de misterio recuerdas? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la página de Buzzer Geek y únete a la secta de Buzzer Geek 2.0, comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete y creeme, no te vas a arrepentir. ¡Gracias!